Gloria al Rey En su presencia hay cantos de liberación Cantos que traen libertad y sanidad Cantos de liberación son los que me rodean Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya Cantos de liberación son los que me rodean Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya El triste tiene vino, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado su libertad El cansado tiene fuerza, el enfermo sanidad El pecador se arrepiente y limpio queda ya Cantos de liberación son los que me rodean Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya Cantos de liberación son los que me rodean Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya El triste tiene vino, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado su libertad El cansado tiene fuerza, el enfermo sanidad El pecador se arrepiente y limpio queda ya Generación, generación, generación Y que se escuche fuerte Generación, generación El canto de esta generación Quiere cantar el Señor Y en su nombre hay Liberación, liberación En tu nombre Jesús En tu nombre Jesús Aleluya 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 Reconocerá que Jesús es Dios Toda legua lo confesará No habrá dudar ni argumento Está sentado a la diestra del Señor Se levanta hoy El canto de los reivindos Jesús es Dios Mesías es por ti Él preparará Mesa delante de mis enemigos Yo llegaré Y veré Él preparará Mesa delante de mis enemigos Yo cenaré Y beberé Reconocerá que Jesús es Dios Toda lengua Toda lengua lo confesará No habrá duda No habrá duda ni argumento Está sentado a la diestra del Señor Se levanta hoy Se levanta hoy El canto de los reivindos Jesús es Dios Mesías es Dios Él preparará Mesa delante de mis enemigos Yo cenaré Y beberé Él preparará Él preparará Mesa delante de mis enemigos Yo cenaré Yo cenaré Yo cenaré Y beberé Él preparará Él preparará Mesa delante de mis enemigos Yo cenaré Yo cenaré Yo cenaré Y beberé Él preparará Esos netales Declaran su grandeza Aleluya Él preparará Él preparará Él preparará ¡A la bolsa es el rey!